A ver, no es un repaso. Vamos a consolidar algunos conceptos necesarios para la investigación y por consiguiente la tesis. Y para ello tienen que hacer necesariamente un proyecto de investigación y tenemos que avanzar más allá que un curso de metodología. Va a ser bastante, pero estoy modelando más o menos la forma como la vamos a hacer. De todas maneras, como había comentado anteriormente, mi estilo de trabajo es siempre tratar un tema por clase. Pedagógicamente es lo más conveniente. Además, la experiencia me ha mostrado mejores resultados. El hecho de que tengamos que hacer más, más de lo que normalmente deberíamos hacer en el curso no significa que vamos a hacer clases de 100 diapositivas y tratar tres o cuatro temas en una sola clase. No va a ser así porque vamos a llegar a lo mismo, ¿no? A que no se entienda, no les guste y finalmente forcemos un proyecto que podría estar mejor hecho si lo hacemos de mejor manera. En ese entender, estoy reformulando los contenidos, al menos todo el primer capítulo, para el primer aporte nos vamos a dedicar a consolidar elementos de metodología y vamos a ver cómo durante el segundo y tercer capítulo o segundo y tercer aportes podemos hacer la tesis. Bien, entonces, desde ese punto de vista, ya les voy adelantando, cada uno de ustedes tiene que plantear un tema necesariamente, el tema es individual y tiene que elaborar el proyecto o protocolo de investigación. Para ello, lógicamente, yo voy a compartir con ustedes los contenidos, la forma como vamos a hacerlo y ustedes, por su parte, tienen que avanzar ello. Bueno, bien, para esta reunión he preparado, a ver, unas diapositivas. Doctor, disculpe la interrupción. Sí, dígame. No se olvide de grabar la clase, por favor, doctor. No hay, no hay la opción de grabar, señorita Osorio. Ah, ya, te lo puedo. Siempre, siempre grabo y es la primera vez que, fíjese, estoy nuevamente viendo y no hay la opción de grabar. Lo mismo me ha pasado con los otros cursos. Entonces, es preocupación de muchos profesores. La universidad, esta mañana, nos ha comunicado de que están preparando una nueva plataforma. Me parece que va a ser en Google Meet. Y vamos a tener que cambiar de plataforma para las clases, aprender un poco el manejo de esta otra plataforma. Y ahí, ellos indican que sí se va a poder grabar adecuadamente. Entonces, no lo he descuidado, pero, pues, mientras no tengamos esas herramientas, no voy a poder grabar. Sin embargo, sin embargo, lo que vamos a conversar hoy, en realidad, claro, podría estar grabado, pero no es, digamos, trascendente el contenido como para, por ejemplo, de todo lo que voy a hablar hoy día, no va a entrar nada en el examen. Pero sí son elementos que les va a ayudar a comprender el por qué, para qué vamos a hacer un trabajo de investigación. Entonces, ese es el tema. Ahora, usualmente, es verdad, la explicación tiene mucha más validez que las diapositivas, porque en las diapositivas, como verán, hay unas cuantas letras y eso es todo. Pero lo que hablo por cada una de ellas, ahí creo bien el valor, porque hay mucho más información en lo que explico que en lo que escribo. Entonces, veremos en cuanto tengamos esas herramientas para poder compartirles más material. Bien, hecha esta aclaración, vamos a conversar. A ver. ¿Se puede ver la lámina? Sí, ejercicio de la pantalla. Listo, muchas gracias. Bien, entonces, en realidad, ahí decimos temas de investigación, pero la clase en sí son líneas de investigación. Mejor, no, por lo pongo, estuve trabajando eso. Bien. Bien, ¿por qué líneas, líneas y no temas? Es que ahí la mezcla entre metodología y nuestro curso. Miren, definitivamente, la tesis universitaria es producto de un proceso de investigación. El proceso de investigación y la generación de la tesis tiene un componente de enseñanza-aprendizaje importante. Entonces, cuando decimos aplicaciones de la investigación, una de ellas es la docencia, pero la docencia a su vez regresa a la investigación. Por consiguiente, estas aplicaciones que podríamos darle a la investigación, que son múltiples, empezando porque vamos a dar la generación del conocimiento. Como ustedes saben, a través de la investigación, vamos a generar conocimiento. Pues este conocimiento, tranquilamente, podría estar insertado en una tesis universitaria. Es un poco la secuencia que quería yo iniciar en la conversación. Y para ello, para que nosotros tengamos un proceso de investigación, por eso el título estaba como tema, necesitamos justamente eso. El tema de investigación. Con esto vamos a, en la última lámina, vamos a volver a hablar de lo mismo. ¿Pero qué significa eso? Significa que cada uno de ustedes, me imagino, honestamente, no sé cómo han llevado el curso de metodología, pero se supone que cada uno ha hecho un trabajo de investigación, o por lo menos ha tenido un tema. O, la verdad, no sé qué han desarrollado individualmente o colectivamente. Pero, en todo caso, la idea es tener un tema de investigación. ¿Qué piensan investigar cada uno de ustedes? Entonces, ¿cuál va a ser su tesis? ¿Sobre qué va a ser su tesis? ¿Qué pretenden investigar? Esa es la pregunta. Entonces, para ello, en la conversación de hoy, les quiero compartir un panorama, un panorama general de, en medicina, en qué elementos nos movemos para poder investigar. Entonces, desde ese punto de vista, si nosotros estamos hablando del conocimiento, el conocimiento, no solamente se aplica en la tesis, sino también se aplica en la vida cotidiana. Y, de alguna manera, esto genera algunos cambios. Les voy a poner algunos ejemplos históricos, como este, por ejemplo, que no tiene nada que ver con medicina. Ustedes dirán, y bueno, y finalmente que me importan, ni siquiera desde el Perú. Está bien. Es simplemente que pongo un ejemplo a través del cual, debido a conocimientos, se hicieron grandes cambios, incluso un cambio monárquico, solo por conocimientos durante periodos importantes de la historia de la humanidad. Y el conocimiento, lógicamente, se tuvo que generar a través de un proceso de aprendizaje, que es lo que también vamos a ver ahora. Y este aprendizaje, posteriormente, se ha complejizado para buscar el contenido del aprendizaje a través de la investigación. Por consiguiente, decíamos en la primera lámina, la docencia. Enseño a investigar, pero a su vez me han enseñado a investigar. Y si sigo enseñando, sigo aprendiendo también. Por consiguiente, el hecho de que ustedes van a empezar, en primer lugar, a tener su tema de investigación, y a partir de este tema de investigación van a hacer la propuesta de la investigación, ya están en un proceso de aprendizaje y de aplicación del aprendizaje. De tal manera que ese aprendizaje, tanto a ustedes como al producto de vuestra investigación, va a generar un nuevo conocimiento. Nuevo conocimiento. Eso es lo que pretendemos, en todo caso, a través de la investigación. Y en los temas que ustedes planteen, que ahora sí deben tener mucha más claridad, están casi terminando la carrera, entonces deben tener muy claramente definido las experiencias que han tenido durante nuestro paso por la facultad, las experiencias que han tenido en las distintas especialidades, las experiencias que han tenido en sus distintas rotaciones hospitalarias, las experiencias que han tenido con los diferentes tutores médicos que los han acompañado, o no médicos también, tienen un panorama mucho más claro. Entonces, vuestras propuestas de tema seguramente van a ser mucho más respetantes, más maduras para desarrollar la investigación. Y con ello, con ello, lo que ustedes van a hacer es adquirir un tipo de poder. porque necesariamente el conocer nos genera un grado de poder. Cuanto más conozcamos de algún tema en particular, vamos a convertirnos en cierta forma en un referente, en alguien que tenga el poder respecto a ese tema. Bien, entonces, en función de ello, a lo largo de la historia de la humanidad y de la historia de la medicina, esto, siempre van a ver que en muchos de mis comentarios hago alusión a la historia porque, como siempre comento, el saber de dónde provienen las cosas, siempre nos ayuda a entender de mejor manera por qué hacemos lo que hacemos o por qué utilizamos lo que utilizamos. Desde esa perspectiva, pues, desde años, muchos años antes, desde 3.000 años, podríamos hablar hasta de 3.000 años antes de Cristo, o 280 a 300 años antes de Cristo. Aquí estaríamos hablando de los egipcios, aquí estaríamos hablando de los griegos, básicamente de hipócrates. ¿qué hicieron ellos? No eran investigadores. Bueno, con la terminología actual sí podrían haber sido, ¿no? Esa vez no se llamaba investigación. Y es más, investigación es lo reciente, estamos hablando de un siglo, siglo y medio atrás, a lo mucho. pero ¿qué hacían? Ellos escribían y consignaban sus hallazgos en un papel. Entonces, de ahí surgen estas líneas de investigación en medicina, que es motivo de nuestra conversación de hoy, ¿no? Y surge lo que llamamos como medicina descriptiva. Una primera línea. La pongo en primera, en primer lugar porque es la más antigua, ¿no? Pero posteriormente hay una complejización de estas descripciones y pasamos a la clínica, luego pasamos a la microscopía, luego pasamos a lo molecular, luego pasamos a lo informático, luego pasamos a la genética nuevamente, pero una genética avanzada, no una genética como en sus inicios fue, ¿no? No estamos hablando de Mendel, estamos hablando ya de aspectos bastante complejos, luego pasamos a dar importancia a la salud pública y luego damos importancia a las contingencias. Entonces, ahí tendríamos ocho líneas de trabajo, ocho líneas dentro de las cuales necesariamente vamos a estar en la investigación que yo pueda hacer. Entremos en algún detalle. Decíamos que la medicina descriptiva era pues la primera expresión de los médicos o de las personas o de los sacerdotes que hacían medicina hace miles de años incluso. Y solo estamos hablando de digamos de una cultura. Podríamos hablar paralelamente, podríamos hablar aquí también podríamos hablar de los chinos, podríamos hablar de los árabes. sin embargo no es una clase de historia. Lo único que quiero resaltar de este comentario es que miles de años antes ya se consignaba por escrito los hallazgos relacionados al mal estado de salud de una persona, al enfermo. La fiebre, los vómitos, inicialmente pues era estrictamente signosintomatología, no era un diagnóstico como el que hacemos ahora, pero el hecho de que una persona vomite, el hecho de que una persona tenga fiebre, el hecho de que una persona tenga ectericia, el hecho de que una persona tenga una fractura ósea, etc., ya era motivo de escribirlo y nada más, eso era todo. No había una terapéutica, mucho menos una etiología, ni una secuencia organizada como la hacemos ahora, pero ya se describía. En función de esa descripción, describir simplemente es relatar lo que veo y punto. Y estoy seguro que muchos de ustedes van a proponer temas descriptivos, que es un tipo un tipo de estudio de investigación que está dentro del diseño de observación, observacional, como se acordarán. Entonces van a describir y van a decir, a ver, estoy trabajando sobre cesáreas en adolescentes en mi hospital y voy a describir cuántas adolescentes y de qué edades han acudido gestando y han dado a luz mediante operación cesárea y posiblemente también digan qué tipo de producto tuvo, si fue varón, mujer, a término, no a término, cuál fue la evolución clínica de la paciente y eso es todo en una descripción. Bien, pero luego, luego, Claude Hernández que es, digamos, hacemos un hito, o sea, no hay matemáticamente determinado a nivel mundial ni la historia que diga a partir de tal persona o de tal fecha cambiaron las cosas, no necesariamente es así, pero Claude Hernández, este médico, incluyó en sus descripciones la terapéutica, los posibles orígenes de la enfermedad, etiología, y se convirtió de ser simplemente descripción a ser ya algo más complejo como es la clínica. y de aquí surgen cosas mucho más complejas como, por ejemplo, un tipo de diseño experimental que se llama el ensayo clínico, que quizás es el más riguroso de las investigaciones en medicina, las más complejas, las más largas, las más costosas, y las que tienen muchos intereses también, como en su momento seguramente ustedes han estudiado. Pero ir de Claude Bernard al ensayo clínico, pues hay una distancia gigante, ¿no? Es pasar de una trocha carrozable a una autopista de alta velocidad, pero esa es la evolución. ya hubo una sistematización, además, ya se enseñaba, se formaban médicos más, digamos, organizadamente, universitariamente. No olvidemos que la formación de médicos formal, aparte de la formación de los griegos, que fue mucho más antes, estamos hablando de 200 años, 80 años antes de Cristo, si hablamos de Hipócrates, o si ustedes de repente quieren mencionar a Galeno, que fue, que desarrolló su medicina en Roma, pero Galeno fue griego también, como ustedes deben saber, aparte de esta época, la formación de los médicos, voy a hacer, no estaba preparado eso para esta clase, pero estamos yendo todavía al siglo XI, y de la Edad Media, inicios de la Edad Media, en donde se genera la primera escuela de medicina formal en Italia, y a partir de ahí ya empiezan a formarse médicos progresivamente con las limitaciones que había durante la Edad Media, entonces la clínica era incipiente hasta el siglo XIX, que le dan mucha más forma a la clínica, y progresivamente pues avanza hasta lo que es hoy, ustedes tienen claridad, bastante claridad de lo que es la clínica, bueno, pero también existe la propuesta o el descubrimiento, si cabe el término, de que hay lesiones microscópicas, hay lesiones etiología de enfermedad no visible a simple vista y que a través del uso del microscopio y posteriormente de otros procedimientos que de igual manera han sido tan complejizados como el uso del micrótomo para afinar las láminas de tejidos que hay que leer en Virchow hace esa su propuesta y dice no, hay enfermedades cuyo origen no las vemos pero yo demuestro de que hay células y tejidos que se alteran que dejan de ser normales por diversas razones y que generan patología. a esto por supuesto hace una complementaridad Luis Paster básicamente viendo la parte bacteriana que no es necesariamente anatomía patológica pero si es microscópica entonces ahí nos surge otra línea de trabajo en medicina el aspecto de la anatomía patológica para investigación y si ponemos esta esta propuesta de Paracelso es mucho más antigua como ustedes deben saber Paracelso es todavía del siglo XV mucho más antes evidentemente es con la única intención de que recordemos que si no entendemos cómo se origina de dónde provienen las cosas vamos a tener un entendimiento limitado dicho de otra manera conociendo el origen de las cosas voy a tener un mejor conocimiento de lo que estoy estudiando bueno entonces esta es digamos una tercera línea de investigación en medicina posteriormente el siglo pasado como todos tienen conocimiento la descripción de las de la doble hélice del ADN hecha por Watson Crick nos permite saber de que más allá del microscopio todavía hay algo mucho más pequeño y que estaría casi ligado a a la genética propiamente dicha todavía no lo es entonces esto nos abre las puertas de otro tipo de investigación como dijimos hace un momento estamos ya en la investigación molecular ¿no? inclusive no se olviden que la descripción del genoma humano bueno supongo que esto han llevado en genética es muy reciente ¿no? nada más del año 2000 entonces allí tenemos otro elemento para poder hacer investigación en medicina y la nanomedicina como también ustedes deben tener conocimiento ya es la intervención terapéutica básicamente microscópica o casi microscópica o muy pequeña con el uso de tecnología moderna que son otros temas o sea si ustedes tuvieran la oportunidad de ver cómo se hacen estos tratamientos es realmente alucinante y que seguramente van a tenerlo ya siendo médicos van a tener muchas oportunidades de ello bueno entonces ahí ponemos como una cuarta línea de investigación reitero por simplemente el orden histórico de las cosas pero luego viene la aplicación más que aplicación digamos la el registro de lo que hago en medicina de lo que encuentro en medicina en lugar de registrar en un libro y en una biblioteca empiezo a registrar digitalmente lo que ahora llamamos la web entonces ustedes seguramente han entrado o han escuchado sobre la página Cochrane que viene justamente de Archibaldeman Cochrane que también fue médico que fue quien propuso por primera vez el uso de la de la tecnología informática para la medicina y de aquí vienen otros elementos incluso hay la 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 medicina se aleja un poco de la medicina porque estamos hablando de elementos ya virtuales por ejemplo la historia clínica se me ocurre la historia clínica virtual esta es una realidad actualmente en el seguro social en todo el Perú la historia clínica es virtual esto es esto viene de hace mucho tiempo yo me acuerdo mucho cuando tuve la oportunidad de trabajar con historias clínicas virtuales y todavía a ver el 2014 2015 no 2004 2005 si hace algún tiempo en Francia en el hospital que trabajé que estudié y trabajé en ese momento la historia clínica era virtual en ese momento para nosotros en el Perú la historia clínica virtual como tal masivamente difundida pues no tiene más allá de unos tres o cuatro años han habido ejercicios una cosa es que hay un ejercicio en una clínica X pero estamos hablando del país y esa luz está en todo el país por esa razón lo digo entonces también aquí hay otros elementos que eliminan por ejemplo algo que no pensaba con la biomecánica yo tuve la oportunidad de enseñar un curso de biomecánica que no fue nada fácil en ingeniería electrónica hace varios años y ahí viene el nexo entre la tecnología propiamente dicha y la medicina a ver se me ocurre poner un ejemplo cotidiano y simple que ustedes lo conocen por ejemplo un electrocardiograma por ejemplo un tomógrafo muy bien cualquiera de ustedes va a poder manejar un electrocardiograma para procesarlo va a sacar la cinta del electrocardiograma o la va a ver en la pantalla y va a interpretar perfecto esa es la labor del médico o unas placas de tomografía incluso pueden ustedes sacarlas si se hacen radiología sale la placa la leen muy bien hacen su diagnóstico perfecto esos somos los médicos pero la pregunta es ¿quién construye ese aparato? ¿quién construye el electrocardiógrafo? ¿quién calibra el electrocardiógrafo? ¿quién hace de que el electrocardiógrafo o el tomógrafo saque el trazado o las imágenes que yo necesito ver para diagnosticar? y todo lo que significa el funcionamiento de esos aparatos por ponerles un ejemplo podríamos hablar de tanto de un ventilador mecánico de tantos aparatos ¿quién hace eso? eso no hace un médico no hace un médico lo hace un ingeniero biomecánico o un ingeniero electrónico y les digo con todo conocimiento de causa les decía por eso porque en su momento tuve la oportunidad de desarrollar ese curso entonces este es otro campo gigante de investigación en medicina entonces nos hace cambiar nuestro pensamiento hacia otro aspecto para reflexionar y decir bueno sí sé que hay un electrocardiólogo pero nunca se me había ocurrido pensar cómo funciona ese aparato por ejemplo bien yendo en el tiempo llegamos al 2007 en realidad el 2007 Mario Capecci que es que es este doctor gana el premio nobel en medicina por sus investigaciones con células madre ¿no? he puesto la flechita porque es el más viejito el que está a su lado es quien les habla entonces a partir de ese momento se abre otro campo gigantesco de investigación antes de esto ya había la oreja Dolly y todo ello pero ahora la la perspectiva de las células madre como ustedes deben conocer mejor que yo ya es una perspectiva no solamente terapéutica sino también preventiva cómo evitar de que un futuro ser humano que tiene altas probabilidades de tener una carga genética patológica ya no la tenga por ejemplo es un aspecto preventivo entonces este esta línea de investigación con células madre es una línea que es muy costosa altamente compleja y que necesita de laboratorios muy sofisticados que por supuesto eso no significa que ustedes no vayan a trabajar en ello es poco probable que lo hagan para el curso y en un semestre pero a los que les interesa la investigación posiblemente en un futuro podrían trabajar en esto eso ya dependerá de ustedes entonces esa es otra línea gigante de investigación bien pero yendo más allá yendo más allá de de la descripción de la clínica de la microscopía de la anatomía patológica de la genética que son temas que nos apasionan en general a los médicos hay otros aspectos que también nos llaman la atención y que que son de interés médico y de los profesionales de la salud en general y que tienen que ver con el funcionamiento de donde yo trabajo este es todo un contexto lamentablemente no hemos llevado gerencia como ustedes pero si hubiéramos llevado el curso de gerencia hubieran visto detalladamente cada uno de estos componentes que seguro seguramente lo han hecho entonces es importante saber que un sistema de salud o un sistema sanitario funciona en base a determinadas políticas funciona en base a estrategias de salud funciona en base a dinero y funciona en base a leyes ninguna de ellas son completas tienen vacíos además los escenarios cambian cuando han llevado epidemiología ustedes habrán aprendido de que los escenarios son cambiantes permanentemente y cada escenario requiere de determinadas particularidades y ahí entramos con estos temas de sistemas de la salud que de igual manera quizás a ninguno de ustedes se les ocurrió saber por ejemplo a ver cómo funciona una estrategia sanitaria podríamos hablar digamos de VIH a alguno de ustedes se le ha ocurrido trabajar en VIH desde el punto de vista de la organización de la atención de los pacientes con VIH por ejemplo ¿no? o estrategia sanitaria inmunizaciones a alguno de ustedes se le ha ocurrido hacer una investigación y eso lo podrían hacer cualquiera de ustedes en este momento sobre todo los que están interesados en pediatría hacer una investigación sobre los efectos llamados ESAVI en los niños que se están vacunando actualmente contra el COVID-19 y es parte de una estrategia sanitaria etcétera 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 ¿no? entonces este séptimo esta séptima línea les abre otra perspectiva es otra puerta por decirlo de alguna manera ¿no? y finalmente esta octava octava línea de investigación que hablamos de necesidad sanitaria contingencias contingencias ¿no? contingencias problemas sanitarios imprevistos ¿no? o implicancia social de los aspectos sanitarios dicho de otra manera ¿qué pasa en una emergencia masiva? un buen ejemplo es lo que ha sucedido con COVID-19 una contingencia una mega contingencia que ha puesto a todo el mundo literalmente de cabeza y que todos hemos reaccionado a diversa velocidad de forma parecida tratando de solucionar el problema que se ha presentado esa es una contingencia pero en este caso es pues una mega contingencia ¿no? hablemos de algo más circunscrito por ejemplo algo 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 actual este famoso derrame de petróleo en nuestra costa peruana en este momento es una contingencia sanitaria al margen de las otras implicancias a nosotros como médicos nos interesa qué va a pasar con la salud de las personas que están allí ese es nuestro interés y ahí yo me dedicaría a investigar y es una contingencia y en este momento ustedes están viendo somos testigos esto es totalmente actual pareciera que no saben qué hacer todo el mundo dice sí no haz no hagas conforme pasan los días lógicamente hay mayor claridad porque también hay mayor participación no solamente de expertos nacionales sino principalmente de expertos internacionales pero qué mejor ejemplo para una contingencia sanitaria si estuviéramos allí viviéramos en ese escenario seguramente que a alguno de ustedes se le ocurriría hacer una investigación al respecto bien entonces fíjense jóvenes estas ocho líneas de investigación que no las van a encontrar en ningún libro porque esto es producto netamente de la experiencia y de todos los años que tengo enseñando involucrado en la investigación en medicina que les abre varias perspectivas varias miradas unas más cercanas otras más lejanas pero cuando hacemos nuestro curso no hablamos pues de lo inmediato a mí no me interesa tanto que ahora hagan un gran trabajo de investigación y que aprueben con 20 ¿no? a ustedes seguramente si les interesa aprobar el curso y presentar el proyecto que puedan presentar pero a muchos de ustedes como a quien les habla lo que nos interesa es qué va a pasar después con ustedes siempre pensemos en el impacto no en el resultado entonces de acá tres años cinco años diez años seguramente muchos de ustedes van a tener grandes publicaciones en revistas de renombre internacional o posiblemente van a trabajar en lugares de difícil acceso por la complejidad etcétera en el Perú o en el extranjero a eso tenemos que apuntar bueno entonces hecho este panorama gigantesco de qué aspectos podría yo tomar en cuenta para mi investigación y cuáles existen en términos generales pues regresamos a que estoy en el curso de tesis ¿no? entonces la investigación en este momento para mí es parte de mi formación y como parte de mi formación que estoy en pregrado yo debo generar un producto y este producto tendrá que llamarse tesis tendrá que llamarse tesis y con esta tesis ¿qué va a pasar? con esta tesis me voy a convertir en médico cirujano es decir ¿qué cosa es esto? es una profesión es un poco la esencia del curso con esta simple lámina podríamos hablar de todo el curso todo el curso de tesis bien entonces ahí tenemos que abocarnos ahora pero al mismo tiempo como les había comentado no sólo tenemos que pensar en este momento tenemos que pensar en lo que va a pasar después y después ¿qué va a pasar? después ustedes van a pensar que no es suficiente ser médico cirujano o médico general que yo necesito hacer algo más complejo después entonces después ustedes pensarán en ser especialistas no a través del residentado residentado médico donde también tiene que hacer una en realidad van a hacer un protocolo como vamos a hacer en este curso y seguramente con muchos de ustedes nos vamos a encontrar porque hace algún tiempo hace varios años también profesor de residentado también en investigación y seguramente nos vamos a ver con algunos de ustedes los que hagan la residencia acá en Cusco y bueno ojalá puedan salir no necesariamente a Lima si pueden vayan un poquito más lejos bueno entonces los médicos buscamos esto la especialidad voy a ser especialista y tienen que ser especialistas pero al mismo tiempo los que tienen interés académico ¿qué significa académico? enseñar ¿no? ¿y quiénes enseñan? los profesores y qué tipo de profesor bueno universitario lógicamente ¿y cómo es la carrera universitaria? para ello cortamos acá si hago este posturado terminando mi carrera de medicina ya soy bachiller en medicina aquí previamente soy médico cirujano aquí soy bachiller en medicina pero luego de bachiller si yo voy a hacer mi perfeccionamiento académico porque quiero enseñar voy a hacer una maestría y si todavía quiero perfeccionar y ser experto en generación del conocimiento y entendimiento del conocimiento voy a hacer un doctorado si alguno de ustedes quiere aún profundizar más hará su PhD ¿no? entonces imagínense y para esto también tengo que hacer una tesis o varias tesis ¿no? por grado por cada grado una tesis evidentemente entonces fíjense la implicancia de hacer investigación con distintas finalidades como mostrábamos en la lámina anterior ahora estamos enfocándonos al pregrado todos ustedes están apuntando su mirada primero a ser bachilleres y luego a ser médicos cirujanos después después se van a dividir muchos o la mayoría bueno me imagino que todos se van a orientar a hacer la especialidad y harán las especialidades que todos ustedes estarán pensando en hacer su especialidad a los que les guste la docencia entonces paralelamente o posteriormente o antes harán su perfeccionamiento académico como lo hemos hecho muchos ¿no? y nuevamente ahí nos hace recordar de que el médico pues se pasa la vida entera estudiando bien entonces dicho todo esto que es el soporte el sustento de la investigación y estoy pretendiendo darle sustento a nuestro curso también pues vamos a poder aplicar nuestros conocimientos de investigación a distintas circunstancias aquí por ejemplo solamente veo una fotografía una fotografía que parece reciente pero en realidad es una foto de hace muchos años del 2004 2005 cuando estuvo cuando se presentó la epidemia de del síndrome respiratorio agudo el SARS solo SARS lo pongo ahí no solamente porque es un recuerdo que nos hace pensar en un trabajo que hicimos aquella vez en Asia justamente en ello y posteriormente el trabajo con la gripe aviar y que de solo mirar diría ¿y por qué es tan así? yo tendría que hacer alguna investigación o a lo que ahora nos pasa ¿no? a lo que todavía nos genera un problema de salud y por algún tiempo nos seguirá generando problemas que también hay mucho que hacer ahí bien entonces voy a permitirme recordarles dado que van a convertirse ya se están convirtiendo en investigadores al menos en este curso deben recordar que deben cumplir algunos requisitos para desarrollar adecuadamente su tema de investigación que es lo que vamos a hacer ahora ¿no? realmente se ha complejizado nuestro curso porque vamos a hacer más de lo que pensábamos hacer desde ese punto de vista ¿no? hay cualidades personales del investigador ¿debo ser una persona ética? eso es fundamental y tenemos dos o tres clases de ética porque corresponden a este curso vamos a hablar de ética en investigación por supuesto ética en investigación en este momento ya estarán haciendo funcionar su capacidad de abstracción para más o menos darse cuenta identificar qué pueden investigar paralelamente tienen que hacer volar un poco su imaginación y cuando decidan tener esa ese tema de investigación pues no les queda otra que ser constantes y ser responsables para que salga bien hecha primero vuestro protocolo de investigación y luego la investigación desarrollada como tal estas son algunas de las cualidades del investigador que iremos abundando algunas más a lo largo del del curso pero también necesitamos tener conocimientos ¿no? ¿qué pretendo con investigación? ¿dónde voy a buscar los datos que necesito para investigar? ¿en qué escenario en qué medio voy a moverme para desarrollar la investigación y qué métodos voy a utilizar? para eso está el curso entonces esto es lo que nos corresponde hacer ahora a cada uno de ustedes antes de terminar entonces necesitan como dijimos la primera lámina y les dije al final de la clase voy a volver a mencionarles que ustedes deben plantear un tema de investigación es decir tienen que responder a la pregunta ¿qué? ¿qué voy a investigar? ¿qué van a investigar jóvenes? apóyense en la realidad actual que tienen cada uno de ustedes tiene una experiencia una experiencia durante la facultad que ¿qué les llama la atención? ¿qué quisieran saber que no saben? y que ustedes podrían generar ese conocimiento ¿no? revisen eso si encuentran la respuesta entonces ya saben lo que van a investigar y si no seguimos buscando al tener la respuesta entonces tendré que responder a la pregunta ¿por qué voy a realizar la investigación que estoy planteando? si yo voy a hacer una investigación digamos a ver en secuelas post-COVID digamos la pregunta es ¿por qué voy a hacer esa investigación? ¿cuál es mi motivación para hacer esa investigación específicamente esa investigación? como ustedes deben recordar esto se llama planteamiento del problema felizmente todos ustedes han hecho eso entonces no hay mayor cosa que abundar ahí lo estamos recordando entonces luego del planteamiento a responder ¿por qué? cuando escriban su planteamiento yo voy a hacer la formulación del problema y como se acordarán la formulación del problema no es otra cosa que la pregunta de investigación ya estas cosas ya las saben pero estamos recordándolas y cuando ya tenga mi pregunta de investigación me voy a plantear la pregunta ¿para qué? ¿y para qué hago esta investigación en otras palabras ¿cuál es la importancia de mi tema? es decir voy a escribir la justificación que también ya saben ustedes en qué consiste bien entonces esa es la secuencia no es complicado pero pero sí es laborioso por consiguiente una vez que termine de hacer mi investigación o en este caso la tesis la tesis universitaria lo ideal es que todos los conocimientos que yo haya adquirido y los que voy a generar me permitan ejercer el arte de la medicina finalmente termina en eso termina en que todo conocimiento debe tener alguna aplicabilidad en mi vida profesional bien esto es lo que quería compartir con ustedes hoy haciendo un record de la investigación las líneas de investigación pasaríamos a los comentarios vuestros preguntas acotaciones los escucho jóvenes sí a ver el señor mesa primero y después el señor fernando quente los escucho buenas noches doctor le quería preguntar para elegir el tema de la tesis qué tan novedoso tiene que ser el tema me refiero a respecto a investigaciones similares que se hayan hecho en otros países por ejemplo mire para fines del curso la idea es que sea aplicable acá vamos a voy a estoy preparando otra exposición en la cual hay algunos requisitos que tomar en cuenta en la investigación la idea es reitero de que sea aplicable de todas maneras cuando ustedes hagan su marco teórico como ya conocen van a tener que buscar antecedentes y en esos antecedentes van a tener que identificar investigaciones de otros lados principalmente investigaciones internacionales entonces no se trata tanto de copiar exactamente lo que se hizo en otro lado sino más bien de para qué serviría si hago esa investigación aquí qué utilidad va a tener esa es mi perspectiva señor Joaquín gracias doctor con mucho gusto el señor Quente yo quería preguntar cómo podemos saber de que la investigación que estamos realizando no ha sido investigada ya o está siendo investigada independientemente claro de lo que tenemos que buscar los antecedentes muchas veces se suele omitir no se suele buscar bien y muchas veces se repite la claro en su caso en vuestro caso diría yo lo que tienen que ver es si la investigación que están planteando no se ha hecho en nuestra universidad y para eso tienen que entrar al repositorio de la universidad ahí está la relación de todas las tesis que se han hecho ahora si alguna de ellas en este momento está en ejecución eso ya es un poco más difícil de saber ahora yo tengo mi base de datos de lo que plantearon todos los estudiantes de medicina los diversos temas que hay también voy a cruzar con ello y si eventualmente alguno está duplicando ese tema le voy a decir sabe que este tema lo ha hecho tal persona o la planteó tal persona comuníquese con él y verán si es que realmente hay duplicidad o no pero para fines de la universidad todos ustedes tendrían que revisar al buscar los antecedentes el repositorio de nuestra universidad y verificar de que no hay un tema exactamente como el que estarían planteando sí gracias doctor de nada algún comentario más sí señorita valenzuela doctor buenas noches doctor mi pregunta es más que todo en cuanto al tema de covid que sería un tema más moderno que se podría investigar cuál sería la facilidad que habría en nuestra universidad y en el departamento del cusco en cuanto a la información que puede haber si fuera factible hacer eso porque hay muy poca investigación aún así es eso va a depender señorita valenzuela de cuál es el tema que usted quiere bueno el tema es covid pero cuál es exactamente el objetivo de su investigación para de acuerdo a eso en lo que yo conozco decirle si es que existe o no existe la información que usted necesita la idea sería que madure un poco ese tema y tenga usted claridad qué es lo que quiere lograr para de acuerdo a eso yo le podría orientar si hay o no hay información porque de haber información hay información pero no hay toda la información por ejemplo de las complicaciones post covid no hay una información sistematizada y que yo sepa nadie ha hecho eso entonces de eso no hay información pero del resto por ejemplo hospitalizados fallecidos edades sexo los que estuvieron en hospitalización simplemente o en cuidados intensivos esas cosas si hay que doctor muchísimas gracias de nada alguien más mientras van pensando vamos a ver quiénes estamos usualmente tomo asistencia de manera aleatoria no necesariamente simple pero en todo caso como necesitamos saber quiénes estamos a ver está Rubén Abarca sí doctor buenas noches buenas noches Daniel Arenas presente doctor buenas noches Rodrigo Atausinchi el señor Castillo ha respondido pero estaba llamando al señor Rodrigo Atausinchi no está la señorita Alejandra Baca presente doctor buenas noches es Marisol Bautista presente doctor buenas noches bueno es la Beltrán presente doctor buenas noches Cáceres presente doctor buenas noches doctor mi audio estaba fallando por favor si me puede confirmar señor Atausinchi Álvarez ya cuando falle así al final de tomar la clase la lista siempre voy a volver a preguntar ya corregí señor ya señorita Maite Cali presente doctor buenas noches buenas noches Miriam Caller presente doctor buenas noches Karen Camacho presente doctor buenas noches buenas noches Nayrut Mayrut Carrion presente doctor buenas noches buenas noches el señor Castillo presente Miguel Chile presente doctor buenas noches buenas noches Diana Choque presente doctor buenas noches buenas noches Diana Patricia Chura presente doctor buenas noches presente Lucía Lucero Coguila presente doctor buenas noches buenas noches Sara Condori presente doctor buenas noches Deyanira Córdoba presente doctor buenas noches es Lucero del Carmen Cornejo doctor buenas noches es Eloisa Cuba presente doctor buenas noches buenas noches señorita Benjamín Dávalos presente doctor buenas noches buenas noches Bion del Pozo doctor buenas noches presente Ingrid presente doctor buenas noches Buenas noches Yorella Farfán presente doctor buenas noches Buenas noches Día de Los Ángeles Herrera presente doctor buenas noches Buenas noches Heidi Huaman presente doctor buenas noches Buenas noches Grecia Inca presente doctor buenas noches Buenas noches Alessandra Luna presente doctor buenas noches Buenas noches Buenas noches Abel Alejandro Marocho Buenas noches doctor presente Buenas noches Abel Carol Meléndez presente doctor buenas noches Gabriela Mendieta presente doctor buenas noches Luis Manuel Mendoza Luis Manuel Mendoza presente doctor buenas noches Buenas noches Buenas noches presente Arianna Cristel Molina presente doctor buenas noches David David Morales presente doctor buenas noches Buenas noches Buenas noches Frank Olmos presente doctor buenas noches Rodrigo Orozco Buenas noches la señorita Osorio nuestra delegada está presente presenta presenta bien y Carol Paguada presenta doctor buenas noches presenta doctor buenas noches señorita Palomino presenta doctor buenas noches Renato Paniura presente doctor buenas noches Ana Gabriela Quintanilla presente doctor buenas noches señor Rubén Joaquín Quiroz presente doctor buenas noches es Rocío Ramírez presente doctor buenas noches es Daniela Sánchez presente doctor buenas noches es Estefani Saola doctor buenas noches presente es José Carlos Serrano presente doctor buenas noches es Yulisa Zubelete señorita Zubelete Medina presente doctor buenas noches buenas noches Nicole Tagle presente doctor buenas noches Alexander Terán doctor muy buenas noches presente Alex Tumpe presente doctor muy buenas noches buenas noches señor Fernando Gente está presente Alicia Valenzuela presente doctor y el señor Jason Vara presente doctor buenas noches buenas noches buenas noches jóvenes estamos todos es una satisfacción poder contar con todos ustedes vamos a esforzarnos como dije tanto ustedes como quienes habla por hacer un buen curso para que sea de utilidad para ustedes muy bien jóvenes esto es lo que quería compartir con ustedes hoy nos encontramos en nuestra siguiente clase del jueves que tengan una bonita noche buenas noches con todos hasta la próxima clase buenas noches doctor gracias gracias